Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Echocrafts. Ya os dije en el tutorial de la semana pasada que estoy queriendo poner agradable el jardín. Y hoy he ido a una gran superficie, un hiper mega bazar, y he visto algunas cositas que me han encantado. Y estaba dándole vueltas a la cabeza de cómo hacer lo que había visto, que me había enamorado, cuando de repente me encuentro con esto. Desde aquí arriba no tenéis ni idea lo que es, pero ahora os lo inclino y sí que lo veis. Una super seta de madera. Pues esto es lo que vamos a decorar en el tutorial de hoy. En cuanto pase la intro, nos ponemos con ello. De entrada, cuando estaba dándole vueltas a cómo hacer la seta, había visto un frasco que era más ancho por abajo y más estrecho por arriba. Digo, este me vendría fabuloso. Luego estaba buscando un plato en plan cuenco más abierto para poder hacer la parte de arriba. Digo, bueno, pues cojo estas cosas y luego le pongo barro de secado al aire y ya tengo mi seta. Pero si queréis que os diga la verdad, entre todos esos materiales y la seta ya hecha en madera, me salía más barata. La verdad es que es un tocho bastante grande porque es un trozo de madera entero y está bastante bien. Como yo la quiero decorar lo más natural posible, le voy a quitar todas estas ranuras que tiene por aquí, tiene por aquí alguna más y por aquí. Y lo que he hecho ha sido preparar un poco de masita, masilla de esta que utilizamos para tapar las grietas de las paredes y se la vamos a poner. Lo quiero dejar puesto antes de irme a la cama para mañana encontrármelo completamente seco. Entonces vamos a ir rellenando todas esas juntas, esos huequecillos que tiene con la masilla y lo vamos a dejar secar toda la noche. La vamos a dejar que seque, mañana le pasamos una lijadita y nos ponemos a pintarla. Bueno, lo he lijado, me he salido al patio para no levantar mucho polvo aquí dentro en el taller y le pasa un paño para quitarle un poquito el polvo. Ahora lo que voy a hacer es darle una imprimación, en este caso le voy a dar una imprimación todoterreno. Serviría incluso gesso o cualquier otra cosa, incluso pintura acrílica. Yo lo quiero hacer para que cuando lo pinte no me coja tanta cantidad de pintura. Así es que le voy a dar un poco a todo y de esta forma bloqueo un poquito el poro porque ya sabéis que la madera es un material poroso y absorbe muy bien cualquier pintura que le pongamos. Por lo tanto, el ponerle una imprimación nos ahorra capas de pintura. Bueno, y ahora ya que la tengo toda con la imprimación, vamos a empezar a pintarla. Yo voy a hacer una seta de esas de cuento, de las que son súper venenosas, que son rojas por arriba con puntitos y blanco por abajo. Así es que vamos a empezar por la parte de arriba. Estoy utilizando pintura acrílica y como os digo habitualmente, cuando utilizo un color oscuro, normalmente le doy más de una capa hasta asegurarme que tiene el tono que yo estoy buscando. Bueno, ¿qué? ¿Te está gustando el trabajo? Pues a qué esperas, ya le estás dando al like. Si es la primera vez que asomas por aquí o no, pero todavía no te has suscrito, ya estás tardando. Date una vuelta por el canal y cotillea otros tutos que ya tengo subidos y seguro que terminas por convencerte y suscribirte. Al suscribirte no olvides activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo tutorial, aunque los que me seguís habitualmente sabéis que subo los lunes a las 9 de la noche. Pero por si acaso algún día tengo una sorpresa y os quiero subir algo más. Sabéis que el que me compartáis con vuestros amigos en redes sociales que vayan subiendo los suscriptores es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal y de esta forma poder seguir ofreciéndoos estos trabajos que parece que tanto os gustan. No olvides dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido. Ya sabes que yo los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Voy a dejar secar esta primera capa y le daré otras dos más. Además de darle otras dos capas en la parte roja, le he dado también una capa en todo el resto de la seta en color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es decorarla para que parezca una seta lo más real posible. Vamos a empezar por aquí, haciéndole esos canales que suelen tener las setas. Yo he decidido hacerlo con lápices acuarelables, aunque luego le meteremos también un poquito de acrílico. Voy a ir marcando las líneas y ahora con un pincel de carga de agua las vamos a ir difuminando un poquito. Voy a ir insistiendo las veces que haga falta hasta conseguir el efecto que estoy buscando. Voy a combinar un poquito el gris o negro con un poco de marrón. Bueno, como habréis podido observar, el último tramo lo he hecho con un pincel limpio y seco para terminar de difuminar y que no se me quedasen pegotes. Como al ir haciendo todas las lamas esas ensuciado un poquito la parte de arriba, lo que voy a hacer es simplemente limpiarla con una toallita húmeda. También podría volver a pintar con pintura blanca, pero no merece la pena, puesto que aquí, ahora que todavía no se ha secado, con la toallita húmeda lo voy a poder retirar sin problemas. Si no tuvierais estos lápices acuarelables, podéis hacerlo perfectamente con una aguada de pintura acrílica. Como la seta está apoyada en tierra, suele tener un poquito de color marrón por aquí abajo. Así es que vamos a ir a pincel seco dándole ese poquito de tono marrón. Perdonad porque creí que tenía la cámara encendida y no es así. He empezado poniendo los puntos blancos, los hay de distintos tamaños. Entonces yo he ido cogiendo la parte de atrás de algunas espátulas, este buril que es un poquito más gordo, y lo que voy a ir haciendo es ir poniendo puntos en distintas zonas alternando tamaños. Como veis, cojo bastante carga de pintura y voy soltando los puntos donde me parece. Vamos ahora con unos más chiquititos. Y para rematar vamos a poner unos más pequeñitos todavía. Y con esta otra puntita voy a poner alguno más chiquitito todavía. Bueno, vamos a dejar secar muy bien esta pintura antes de barnizarlo porque como he puesto en algunos puntos, sobre todo en los más gordos, mucha carga de pintura, tiene que secar muy bien. Así es que cuando esté seco pasaremos a barnizarlo. Bueno, al final como podéis ver fuera de cámara le he hecho un poquito más alto este borde porque me parecía que quedaba demasiado ridículo para lo grande que es el tronco de la seta. Lo último que nos queda es barnizarlo. Voy a utilizar un barniz al agua con acabado mate. Como veis, es completamente transparente y es válido tanto para interiores como para exteriores. Y la verdad es que barniza varias cosas que tengo fuera con esto y no se afectan para nada ni con las lluvias, ni con los soles, ni con nada. El barniz sigue intacto. O sea que sí que funciona, es lo que quiero decir. Voy a esperar a que seque esta primera capa y le daré otras dos capas más dejando secar entre capa y capa. Y ya os lo pongo para que lo veáis con detalle. Y ya os lo pongo para que seque esta primera capa. Y ya os lo pongo para que seque esta primera capa. Y ya os lo pongo para que seque esta primera capa. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.